Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara, la princesita, mi bomboncito de carne y hueso Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, como habéis visto por el título, os traigo un haul re bajil de moda Sí, en mi canal habréis visto pocas compras de ropa, no sé si fuera alguna cosita de primar Porque, sí, soy mujer, pero no me gusta nada, nada comprarme ropa Básicamente porque uno tiene sus mollitas, tiene sus chichas Y a mí ir a comprar ropa la verdad es que me es todo un suplicio No me siento en las cosas, me cabreo con las tallas, así que intento pasar con lo básico Cuando algo me gusta compro varias cosas en el mismo color Y así no me pruebo ni me caliento la cabeza Pero esta vez la verdad es que sí, fijaros Tengo una super bolsa de Leftys Y es que nada, hice una escapadita con Alicia al centro comercial de Ondara Estuvimos mirando y la verdad es que habían muy buenos precios Porque aparte de que fueran rebajas, iban a cerrar la tienda por reformas Así que la verdad es que había unos precios increíbles Sí, os voy a enseñar lo que cogí en esas rebajas Más alguna cosita que tengo sueltecilla por ahí Para que la veáis Así que nada, si queréis saber qué cositas son las que me he cogido Quedaros que empiezo Vale, lo primero que os tengo que enseñar es una camiseta de manga corta Sí, me veis Voy con cuello alto, esta es térmica Porque en el trabajo la verdad es que paso mucho, mucho, mucho frío Porque al estar entrando y saliendo de la tienda, el taller y todo eso La verdad es que hace unas corrientes de aire súper gordas Entonces voy con esto, con la camiseta de trabajo, con el polar, con el chaleco y con todo La verdad es que hace mucho frío Justamente hoy, que os estoy grabando, día 2 de febrero Justo a uno de los momentos que he salido y me quedo mirando la montaña del fondo Y estaba toda nevada O sea, fijaros el frío que ha hecho junto con la lluvia y todo La verdad es como al tiempo increíble Yo voy súper abrigada, pero aún así, vi una camiseta de manga corta Me gustó muchísimo y es que no me resistí Es blanca, básica Manga cortita, pero me gustó porque lleva una cadenita ¿Vale? Por aquí, por detrás, a modo de collar, muy fina Muy normalita Y me ha encantado porque aparte de que me he puesto a dieta Con el trabajo, el movimiento, la casa, la niña y todo La verdad es que estoy perdiendo peso Y volverme a meter en una talla L, me encantó Esta eran 10 euros y se me quedó por 1,99 La verdad es que 2 euritos, una camiseta La verdad es que estaba bastante bien Me sentaba bien, que era lo importante No me marcaba nada Y más siendo blanca Así que la verdad es que fue ponérmela y decir Sí Y sí, os haré un vídeo probando las cositas Aunque esta creo que será para hacer una toma rápida Porque creo que me moriré de frío Pero la verdad es que está todo genial Otra de las cositas que iba buscando Porque la verdad es que aparte de que había muchísimas cosas en rebajas Dije, a ver, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que al bajar un poquito de peso me hace ilusión comprarme? Porque a lo mejor antes siempre tiraba más prendas oscuras Muy para tapar, muy anchas, todo eso Y ahora la verdad es que me siento mucho mejor Estoy, la verdad, más a gusto conmigo misma Y me está llamando mucho más comprarme cositas de ropa Así más moda, complementos y cosas de esas Y la verdad es que menos, menos, menos maquillaje Entonces estuvimos mirando ahí camisas Yo la verdad es que camisas, camisa, lo que es camisa de botón Nunca he llevado porque no me sentaba más de... No me sentaba muy bien, me sacaba en tripa La gente me preguntaba que si estaba embarazada Cuando aún no estaba ni pensaba ni nada Entonces la verdad es que es una prenda que no he solido usar mucho No es una prenda que haya solido usar mucho Entonces la verdad es que he dicho, bueno, esta vez que pon la L Me siento mejor, voy a ver qué tal me sientan Y si me animo a probar con ellas Vimos una etiqueta enorme, bueno, un precio enorme Un cartel en que estaban todas a 2,99 Y dijimos Digo, voy a probarme varias, aunque las vea súper raras Aunque no... no sé Voy a probármelas a ver qué tal Por 3 euros tampoco, si luego no me la llevo a poner Tampoco es que pierda mucho, así que La verdad es que la primera que vi, la más estrambótica La más llamativa, dije Voy a probármela simplemente por hacer el cachondeo en el probador Íbamos a Alicia, Aitana y yo Aitana iba con el triciclo Nos metimos en el probador más grande Imagínate ahí las 3 Un caos Y me la probé simplemente por hacer el cachonde Decir, voy a probármela por lo que es la camisa en sí El estampado Pero la verdad es que he puesto Dije, es que cae bien Me queda bien Creo que me la voy a coger Y sí, sí, es esta Y como veis es de plátanos Sí, plátanos, blanca con plátanos Yo decía Cuando me la ponga, mi chico me va a decir Yo contigo no salgo así Pero me encantó Para cuando venga Semana Santa Para Pasca Para el medio de Torra Para un día así La verdad es que la he visto súper Llamativa Sí, llamativa Esa es la palabra Y como encima me sentaba bien Dije ¿Qué? A por ella Deciros que el precio Era 11 euros Luego la bajan a 5 Y ya estaba todo a 2,99 Vale, esta sí que es la XL Pero por la forma del pecho Y todo eso La verdad es que la otra Me quedaba un poco justo No quería que un día De repente saltara un botón Así que cogí esta Y es que es súper mona Súper llamativa Ya os digo Cae súper bien Y una camisa básica Que por 2,99 La verdad es que dije No, me la pondré, me la pondré No sé si para hacer cachondeo Para que al final me guste Y me la terminé poniendo bastante Pero Me gustó Otra de las camisas Que también cogí Fue esta Esta es en tono Blanco, negro ¿Vale? Con cuadritos Y es que también me gustó Pero porque Fijaros, la manga Es de media manga Y aquí lleva el detalle De lo que es la manguita Como si fueran Lentejuelitas Que no sé si le falta alguna O es que van así Pero bueno, da igual Viene con un lacito Y la vi súper pascuela Para Semana Santa Y los de Torra Con unos vaqueros O con una No sé, la vi súper cómoda Me la probé Y esta creo que también La cogí en la talla XL Porque no había L Y de 12 euros Ponía 5 Pero luego ya ponía Arremate final a 2,99 Así que la verdad es que También me la probé Me sentó bien Y cuando me la probé La verdad es que Pensé lo primero A mi madre decir Mi madre va a decir Ay, ya por fin Visteis de nena Si a mi madre le gustan Las camisas Los lacitos Y cosas de esas Que yo soy anti de eso Pero bueno La verdad es que La verdad es que me gustó Me la probé En ese momento Me sentó bien Me vi bien Y me dije A la saca Terce La camisa Que os tengo que enseñar Esta es en ocasión En motivos verdes Blanquitos Y así Una línea roja Y lo peculiar De esta camisa Que es por la que la cogí Me llamó la atención Es por la manga Es larga Pero aquí Veis que en el puñito Tiene como un frunce Y queda así muy Como sueltecita Por aquí La verdad es que Me recordó mucho A Robin Hood Peter Pan Todo eso Así la camisa Muy Y la verdad es que Estaba bastante bien Aunque es cortita Queda justo Por la altura Del botón Del pantalón Pero No me saca Barriga No me hace feo Y la verdad es que Para Yo siempre suelo llevar Jerses largos Y anchos Para tapar Toda esa zona Pero la verdad es que Me quedaba bastante bien Y me sorprendí Yo misma Y dije De cuatro camisas Que me entra el probador Tres me sientan bien Me quedé como Extrañada Maravillada Y súper contenta Salí súper feliz Así que Me cogí esta también El precio Era 9 euros Luego bajado a 5 Precio final 2,99 Y la talla Esta sí que era la L Así que Yo súper contenta Con mi camisa Ya veremos Cuando me la Cuando llegue el tiempo Si me animo a probar A ponérmelas Si me siento Cómoda Y me hago Súper adicta A ellas O no Vale Y dos cositas más Que os tengo que enseñar De Lefty Vale Son estas Como chaquetitas Son de punto Vale Pero son de estas Que no lleva botones No van a tal Sino que te las pones Y quedan Por la parte de aquí Hasta abajo Quedan caiditas No sé exactamente Cómo se llaman Pero bueno Yo sé que me entendéis Y es que Fijaros De 10 euros Las habían bajado A 3 Me parecieron Que estaban súper bien De precios La talla L Vale Y Veis que es este color Así un verde Verde bosque No sé Verde Estaba en azul eléctrico Estaba Me llamaba Muchísima atención Pero es que Acabo siempre Con todo en azul Así que dije Vamos a cambiar Y cogí el verde La verdad es que Súper cómoda Tiene las manquitas Así anchitas Y veis que tiene La caidita Y la verdad es que Me la probé Me siento muy bien Para ahora cuando ya Pues pase todo el frío Que empiece ya Al buen tiempo Pues eso Ponerte una camisa Con eso por encima O un jersey Por ejemplo A un De cuello alto Fino Pero en vez de ponerte Un jersey De la nanzigma Y chaqueta Y a ponerte Simplemente eso Sueltecito La verdad es que Me encantó Y me encantó Tanto Y estaba también De precio Que me la cogí También en gris Vale La cogí lo mismo En gris Así sueltecita Misma talla L También a 3 euros Un gris Va con todo Va con cualquier jersey Es un básico Y pues eso Que no lo podía Dejar en la percha El pobre Jerseis solito Con los demás Marginal Vale Ahora también Relají Y os enseño Dos cosas De Carrefour Y es que Ya os digo Que no me gusta Probar mi ropa Odio probar mi ropa Soy más de Comprarla Llevarme en la casa Me la pruebo Y si no la devuelvo Lefty's obviamente Me lo tuve que probar Porque está A 40 minutos De camino Y no iba A ir a devolverla Y aparte que Como ya os he dicho Cerraban la tienda Luego la más cercana Era la de Venidor Venidor es A una hora Yendo en autopista Con peaje Casi 6-7 euros Así que obviamente No Me salía más Tal el viaje Que desvolver la prenda Pero Carrefour Y cosas de eso Así que Me da muchísima pereza Pero esta vez Lo vi Y dije Deciros que Como anécdota Fue un caso Porque yo en ese momento Tenía dos horas Para comer Fui a Carrefour Porque tenía que mirar Una cosa de la peque Y al final Lo vi Y dije Me lo pruebo Pero lleva con el uniforme Los zapatones Estos de mecánico De hierro De punta de hierro Con el Fatal Pues imaginaros Para probarme Una falda corta Con zapatones La pinta Que llevaba yo Pero vi esta falda Es una falda vaquera Vale Pero lleva este bordado De esta flor así azul Que me parece Súper bonita Estaba 18 euros Inicialmente Y se quedaba En 9,99 Me he cogido La talla 44 Vale La talla 44 Porque la 42 Me venía bien Pero O sea Me abrochaba Pero me sacaba Un pelín de Mmm Bolita Prefiero Llevar esta 44 La llevo más cómoda La llevo más suelta Y bueno La verdad es que me ha encantado Es justo por encima De la rodilla Y No sé Me la probé Me la tengo que volver a probar En casa Me la volví a probar en casa Todo eso Con un jersey Y unos Zapatos O sea Descalza Para ver que tal Y la verdad es que No sé Y otra de las cositas Que cogí en Carrefour También es esta sudadera Porque La verdad es que Toda mi Desde que fui a primar En Nochevieja Y he ido mirando Por tiendas En rebajas Y todo Voy buscando un chándal Un chándal No de mallitas Y sudadera Sino chándal De pantalón De chándal De toda la vida De tipo sudadera Pero de pantalón Y nada No hay manera Todos son Son de mallas Mallas Con sudaderas O ya los chándal De estos De tela de forro brillante Y no Así que bueno Pasé por la parte esta Vista sudadera La verdad es que queda Me gusta bastante Porque queda Un poco entalladita En cintura Da un poquito de formita Es básica Y De 12 euros De 12 euros Estaba 5,99 ¿Vale? Y no sé La ve Con vaqueros Me la probé Con la falda Quedaba súper bien Me la he probado Luego con vaqueros Y queda genial No es preciso Que me la ponga Con chándal Pero creo Que a ver si Antes de que acaben Las rebajas O en algún momento Encuentro un chándal normal Porque es que no hay manera Bueno y las dos últimas Prendas Que os tengo que enseñar Son de inside No, una es de inside Perdón Y la otra es de Zara Y es que bueno Siento volverlo a decir Pero es que bueno Yo al haber perdido Un poquito de peso Me siento súper bien Iba con la cosa De buscarme una falda Porque desde Antes del embarazo De tratamiento De todo Antes de que empezara A engordar Pues yo sí que usaba Faldas Pues Con botas O en verano Y todo eso Pero la verdad es que Desde que empecé a engordar Me empecé a ver súper mal Y las dejé Y ahora la verdad es que Iba detrás de una falda Y vi esta en Zara Vale Que es básica Súper básica Espero que se vea bien Es así cortita No es tanto como la otra Y es una falda básica Que tiene aquí como si fuera el pliegue Pero es que abajo lleva Tela Vale No es pantalón Sino que lleva la tela Y luego el corte Vale Que no es que se vea El jamón por ahí No sé si lo podéis apreciar El cortecito Es que como es negra Vale Es básica Y la cinturita Por detrás lleva el frunce Para que se coja bien Vale Y esta la bien Zara Ay Zara Otra vez Bresca Perdón Esta va por 15,99 Inicialmente Yo me la llevé por 9,99 Por 10 euros Y es la talla L Que para tapar la etiqueta se ve Es la talla L Y lo mismo ya os digo Salí súper feliz De meterme en una prenda de Bresca Porque yo a Bresca No compraba ropa Desde hacía ya años Porque incluso la XL Se la mete una Barbie Entonces Yo cuando me la probé Me senté bien Y me quedé como Ya que pone una L Sí Súper feliz Así que nada Estoy deseando que llegue un poquito El buen tiempo Para ponerme mi falda Y si no Miradme lo ver con unos Unos panties gordos O algo Porque Necesito ponerme ya una falda Bueno Y después de comprarme la faldita Pues pasé por Inside Para ver un jersecito O una blusita O algo Que le pegará con la falda Y la verdad es que vi Este Que me pareció súper mono La verdad es que Inside Es muy de colores grises Porque tengo Vales casas y todos Son en tono gris Y negro Pero la verdad es que Es un básico ¿Vale? Viene así Con este estampado Lleva como Manga Tres cuartos Es Pasado el codo ¿Vale? Por abajo es Más Cortita De adelante Que de atrás Y es que Lo bonito Bonito Del suetercito Bueno De la blusita Es Que por detrás Es como Transparente ¿Vale? Me encanta este tipo Además lleva como Un Esta formita así Cogida Esta pinzita Que hace pues Que la espalda Quede mucho más Entalladita La verdad es que me gusta Porque además Tengo un sujetador Un sustent De estos que son grises normales Pero por atrás Lleva como un bordadito Entonces En camisas de esas Se ve así Un poquito En lo que es la espalda Eso Y la verdad es que Queda muy mono Y Encima con la falda Quedaba súper bien Me lo probé Y quedaba ideal El precio era de 15 con 14 con 99 Estaba 9,99 Pero yo me la llevé Por 7,99 Y la talla es la 4 Que es la más grande De allí La verdad es que Me encantó Y ahora sí La última De los últimos De las últimas cositas Para allá Es que Tengo un bolso negro Que es el que uso Todos, 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 todos Todos los días Tiene un año y pico El bolso Porque me lo compré Un día que fui con Alicia En el mercado de Valencia Viamos que había mercado Pasé El mío se me acababa De estropear en el tren Y daba Cambiar las cosas Coge uno negro Súper básico De estos que se ponen de lado Y es tan como Y me ha salido tan bueno Por 10 euros Que es que no me lo cambio Ni para atrás Siempre voy con el mismo Y mi novio siempre está como Eso parece el bolso de la limón Porque meto, meto Y pesa un O sea Un quintanal De lo que meto Y me dijo Renuévalo, renuévalo, renuévalo Y entré en Parfois Y entonces Me quedé mirando un bolso Y dije ¿No me has dicho que lo renueve? Digo Pues me vas a comprar un bolso Y sí Es este Es muy básico Ya os digo que lo quiero Para todos los días Ir metiendo todas las cosas Y pim, pam, pim, pam No cambiarlo Y listo Porque para ir a trabajar Que lo meto en la taquilla Que es algo Cojo el coche Que para acá El bolso de lado Ahí está en el brazo Su bolso al otro No hay todo algo práctico Ya no es Bolsos de mano coquetón No Es a etapa pasado O mochila O bandolerita Este estaba Ay, no está el precio Pues No sé si lo más La marca Pero creo que estaba De 25,99 Se quedaban 15,99 Y es así ¿Vale? Es de estos que se pegan Con imán Tiene aquí Lo que me das Me gustó Una cremallera La primera Que es grande Entonces Que ahí sí Que puedo meter El móvil Las llaves Así lo más básico Lo más rápido A mano Y luego en el otro Que es más grande Pues ya Que si los pañuelos Que si no sé qué Que si no sé cuánto Tiene una cremallita También por dentro Y esta pues Para hacerlo Para hacerlo Bandolera ¿Vale? Está así puesto Pues más pijo Para que tú lo veas así Y ya está Pero la verdad Es que esta parte Del bolsillo Que fijaros Como es La verdad Es que es lo que más Me gustó Es negro Es básico Es de estos que ¡Pam! Se cierra Se coja en el conimán Y tú no tienes que estar Crema y el para arriba O para abajo Así que la verdad Pues que Un bolso Que también soy de Esperar a que me los regales En el Me los regalen En el cumpleaños O algo Pero al final Vi este Y Me los regalo Mi chico Y nada Que hasta aquí La super compra Rebajiles No creo que veáis nada más Porque ya he cargado bastante Entre lo que compré Nochevieja En primal En el vídeo Que os enseñé Que si no Os lo dejo por aquí En un link Ya compré algún pantalón Compré algunas cositas Y ahora con el Resto de Que os acabo de enseñar Creo que ya estoy Servida Aunque como de una Hasta el 28 de febrero Y la semana que viene Tengo vacaciones Si paso por alguna tienda Y quedan unas mezclas De estas ofertas Últimas rebajas Terceras Últimas rebajas A 70% Encuentro una talla Y encuentro algo Pues no Os voy a decir que no Pero ir Buscar 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 Porque me haga falta No Nada Decime por aquí abajo Que opináis Que si os haré otro vídeo Rápido Con las cositas En cuanto tenga Un poco de tiempo Caetano Me deja A ver si la semana que viene Que tengo vacaciones Hago así Un Vídeo rápido Express De outfits Y nada Que espero Vuestros comentarios A ver que os ha parecido Y que muchos besos Y hasta el próximo vídeo Muy muy pronto Adiós Adiós